El 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, donde se busca reconocer los derechos y los desafíos a los que se enfrenta este sector en todo el mundo. De cara a esta fecha, en diferentes países se realizan diversas actividades, entre ellas la Organización Plan Internacional Nicaragua cedió el cargo de dirección a una niña de 12 años originaria de Chontales, que por su carisma, habilidades e inteligencia fue seleccionada entre varias para asumir esta responsabilidad por un día. Definitivamente esto estamos viendo cada vez más, es la capacidad que tienen las jóvenes en este país de tomar cargos. En esta ocasión, hoy día fue mi posición, pero ha sido en alcaldías, en el Ministerio de Educación, en otros ONGs. Y definitivamente cada vez, no sé por qué, pero quedamos sorprendidos de la rapidez que las niñas aprendan, que pueden interactuar con los supervisados, con las personas a quienes están tomando mando, y realmente promover un nuevo tipo de liderazgo, donde hay diálogo, donde se construyen consensos, y realmente se promueven los intereses de las niñas. Significa demasiado para mí. Yo como directora no quiero hablar por mí misma, sino que quiero hablar por todas las niñas. Estoy con un propósito aquí para poder hacer escuchar las voces de las niñas, no solo yo, como salvadora de los derechos de todas las niñas. Para hacer el traspaso de dirección se firmó un compromiso, en el cual las niñas sugieren cambios, tales como que la organización apoye iniciativas que surjan de las niñas y no solo de los directivos, que promuevan nuevos proyectos, que promuevan la participación de las niñas en igualdad de género, entre otras. Por otro lado, las niñas también tuvieron un encuentro con empresarios y empresarias miembros de la Unión Nicaragüense por la Responsabilidad Social Empresarial. Primeramente yo me reuní con ellos, fui y dije mi discurso, donde me presenté, se presentaron, y les dije, los traté porque son empresarios, empresarios es muy importante, empresarios y empresarias, donde les dije que me apoyaran para que esta organización de plan internacional siga creciendo más y más, para poder, necesitábamos un poco de apoyo económico para ellos, donde pues sí, me dijeron que sí, me iban a apoyar y todo, verdad, gracias a Dios les pude tocar el corazón y me ayudaron, porque les interesó muchísimo el tema de la violencia que sufren las niñas en nuestro país, en Nicaragua. Entonces les conmovió demasiado y pues sí, cuento con su apoyo las propuestas que les hice. Los empresarios demostraron mucho interés de apoyar el tema de derechos de las niñas, de niñas seguras en Nicaragua más fuerte. Varios de ellos ya están comprometidos con el movimiento Poder de las Niñas para la carrera de que vamos a hacer el 22 de octubre. Entonces ya ellos están empezando a involucrarse en el movimiento. Queremos que ellos sean apoyadores permanentes. Asimismo, el director de País de Plan Internacional indicó que los empresarios y empresarias nicaragüenses pueden apoyar de distintas formas a la niñez. Una manera de serlo es capacitando a sus colaboradores sobre temas de igualdad de género y protección de la niñez y participando en actividades sociales que promuevan las organizaciones. Margin Pozo, de Sol a Sol. Margin Pozo, de Sol a Sol. Margin Pozo, de Sol a Sol. Gracias.